Ahora sí, formalmente, levanta, hace mucho no hago esto, levanta, oh, está pesada, levantamos la persiana de nuestra semana que empieza los domingos, esto es solo una vuelta más y quiero compartir con ustedes y antes de presentar a los periodistas que me acompañan y es un placer, que es lo que vamos a tener hoy en solo una vuelta más. Lo primero es el gobierno en ese planeta amoroso llamado, es primero, Lucía Salinas. Lucía Salinas, aquí estás, buenas noches. Te comiste la mague, bueno, Pablo de León. Pero siempre preparada. Pablo de León. Buenas noches. Osvaldo. Buenas noches. Está Adrián Ventura. Hola, qué tal, buenas noches. Bueno, quiero contarles que acaso el gobierno está en Narnia. Ahora, está el gobierno en Narnia, vean esto, Manu Jove, que se integra al equipo, periodista de TN, de PPT también, nos va a contar sobre este ciclo, 30 años de democracia, en un contexto sumamente crítico de la economía, tensión social, etcétera. El gobierno, sin embargo, en su Narnia particular, hace un festival en Olivos y va invitando artistas, realidades paralelas. Narnias paralelas. Y además, en este programa, vean. La justicia sospecha de una red de espionaje ilegal. Recuerdan que la punta del ovillo fue este chico misionero de 22 años que había hackeado y había cambiado los chips y se había metido incluso con el presidente de la Corte Suprema con suma facilidad. Bueno, tirando de esa punta del ovillo aparece que no es solo un muchachito de 22 años. Nos lo va a contar Lucía Salinas una red. Ya estamos en condiciones de hablar de una red de espionaje. Y ahora sí, aterrizo. 7.7, el número si vos querés bíblico, pero en el sentido malo, nada esperanzador. La inflación de la semana pasada está complicando el escenario del gobierno y los planes, el armado electoral. Pablo de León, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el gobierno claramente está preocupado. Recordemos que Massa quería para el mes de marzo, había presagiado en un reportaje, un 3 adelante, un 3 coma algo para el mes de marzo. Está claro que estamos muy lejos de esto. Ya especialistas están hablando de un 7. Hoy Juan Luis Bur, un economista muy prestigioso, dijo 7,2 para abril. Con lo cual, las expectativas del gobierno de tener un candidato que pueda salir a vender algo, expectativa, no están. Y Massa, que está haciendo todos los esfuerzos en no sé cuántos viajes lleva allá a Washington, desde que es ministro, demostrar que trae plata fresca y que va a renegociar con el fondo. Pero está claro que sus acciones como candidato presidencial del esquema peronista, con este número de inflación, están cada día más complicadas. Permitiré agregarle algo a lo que dice él sobre inflación, no lo de Massa, lo de inflación. Inflación de alimentos en las dos primeras semanas de abril, 5,6%. Muchísimo, vienen subiendo a un ritmo muy alto. Pero además, la inflación agarró mal parado al gobierno. ¿Por qué? Porque si el gobierno hubiera subido las tarifas antes, ahora el aumento de tarifas, ahora que lo tiene que ir haciendo este año, va a aumentar la inflación, va a provocar otro aumento de la inflación. Y el dólar oficial, que está muy retrasado, el Fondo Monetario le dice, también aumentame el dólar oficial. Lo hubiera aumentado antes, pero ahora que lo tiene que empezar a aumentar ahora, eso también es otro motor de la inflación. Osvaldo, porque esta inflación, hay que recordarlo, es con las tarifas bastante pisadas, con las naftas que recién ahora están haciendo un aumento que tampoco llega ni siquiera de lejos a lo que es la inflación, y con el dólar anclado, digamos. Está todo, y con un cepo enorme. Con lo cual, esto hace que la economía está totalmente atada. Sin embargo, se llega a estos números de récord de inflación. Bien, ¿ustedes recuerdan que en febrero, y para coser eso que se descosía y que se rompía el frente de todos, en la calle Mateus se juntaron los gobernadores, varios intendentes, el kirchnerismo, el propio Alberto Fernández, como para intentar contener algo que se desmadraba? Bueno, recuerden, la conflictividad fue tal que ni siquiera consiguieron de esa reunión una foto. Recuerden también que Massa había dicho que en abril se venía un número inflacionario que terminaba con 3. Y recuerden ustedes también que Sergio Massa hizo una operación muy discutible de canjearle a los organismos públicos esos bonos en dólares. ¿Recuerdan todo eso que se judicializó, las denuncias que hubo? Todo parecía, cada uno de estos hechos que yo les recuerdo, parecían destinados a lleguemos a diciembre, hagamos acciones concretas que nos den un tubo de oxígeno. Bueno, lo que estamos viendo es un dólar complicado, estuvo subiendo el dólar informal, y este número 7,7 con el agregado que menciona Adrián Ventura, que es, ojo, no es que está todo cargado y lo malo ya pasó, vienen las tarifas y los aumentos siguen encadenados. Por eso sigue la discusión en el Frente de Todos de qué hacer ante esto. Máximo Kirchner, en el nombre del cristianismo, sigue insistiendo con qué, con una suma fija. No dice dejar de lado a las paritarias, sino que para los sectores más complicados va una suma fija. Fíjate lo que dijo el diputado nacional y jefe de la Cámpora respecto de esto. Cuando pedimos una suma fija es paritaria, y suma fija para la gente, es porque entendemos que el proceso que se está viviendo es durísimo para Argentina. Claro, casi las declaraciones de un opositor, diciendo muy durísimo para Argentina. Bueno, Alberto Fernández es el presidente y su madre, señor diputado, es la vicepresidenta. ¿Y quién le contestó? La ministra de Trabajo en este Frente de Todos contra Todos, que dijo que no hay chance de suma fija. A ver, la inflación no se resuelve con más nominalidad. O sea que Kelly Olmos, una persona de Alberto Fernández, está diciendo no hay chance de una suma fija, y yo creo que Sergio Massa, que hace equilibrio entre todos los sectores, mira los números, y los números no le indican que pueda dar una suma fija. Pero además, ese número, el 7,7, es un número ya de inflación a mes vencido. Es la inflación que la gente ya vio en su economía. Es la foto del mes pasado. Es una foto del mes pasado, con lo cual, lo que le sorprende al gobierno, o el número que no se esperaba, es una realidad que la gente, en la diaria, ya fue padeciendo. Bien, y todos hacemos la misma pregunta. ¿Cuánto se puede espiralizar ese 7,7? En un rato va a estar con nosotros. Carlos Melconian, ¿qué riesgo tiene esta palabra tabú de meterse entre nosotros? Me refiero a hiper. Ojalá y uno desea que esto no ocurra, y vamos a ver qué variables hay para que ocurra, o para que no ocurra, qué condiciones. Pero está con nosotros. Yo hablo, faltan algunos meses, poquitos, para que se lance ya de lleno la campaña electoral. Estamos viendo movimientos en ambos campamentos, en los tres, porque ya hay tres, el de Miley se suma, con Jorge Giacobbe. ¿Cómo estás? ¿Qué dice, Diego, querido? ¿Cómo estás? Bien. Empezá con este contexto. Se largan hoy Neuquén, hoy Río Negro, largan la serie de provincias que van a elegir representantes. Todo esto se corona el 10 de diciembre con un nuevo presidente. Salvo que reelija Alberto. Lo más importante que estamos viendo es lo que está sucediendo en Neuquén, donde está perdiendo el MPN. Es un mensaje interesante para todos los que piensan que las estructuras son invencibles, para los que creen que los aparatos son indestructibles. Hay que entender una idea importante. Mi viejo me decía, Diego, el poder es cartón pintado. Hace falta empujarlo, pero alguien se tiene que animar a empujarlo. Cuando la gente quiere ser libre, tiene que ver del otro lado a alguien que quiere enfrentarse al poder. Por lo general, en las provincias y en los municipios donde hay estructuras que son pesadas, hay oposiciones que están boludeando. Y eso la opinión pública lo ve perfectamente. Cuando alguien se planta al frente en serio, la gente decide irse a otro lugar. Nadie se va de la casa si no se va a otro lugar. No te vas a la nada. Se necesita otra propuesta. Y me parece que lo que está pasando hoy en Neuquén, que pasan todas las elecciones, aunque no lo queramos ver, las estructuras no se caen todas juntas. Diego, se cae la mampostería por pedacitos. Un día pierden los Romero Feris en Corrientes. Un día se caen los Sadi. Un día se caen los... Un día se caen los Quindimir. Un día se caen los Salac en La Plata. Un día se caen los Otacé. No se cae todo junto, pero se cae por pedacitos. Hoy se cae un pedazo importante. El MPN gobernó los últimos 60 años en Neuquén. Le ganaba a Perón. Y me parece que es un mensaje para todo el resto de las estructuras y para la gente que quiere ser libre. Es interesante lo que dice Jorge, porque para un montón de gente que por ahí mira más de lejos, como él decía, el MPN es un partido provincial creado por Felipe Zapag hace 60 y pico años que le ganó, como decía él, a todo el mundo, incluso con el Perón vivo. ¿Qué está pasando acá? Un hombre del MPN, que esto siempre es importante, un hombre de ahí se va, Rolo Figueroa se va, arma una estructura muy transversal. Tiene el PRO, no tiene el radicalismo, porque juntos por el cambio está, pero está haciendo una elección pésima. Y tiene hasta el movimiento Evita, tiene un montón de cosas que hizo. Un hombre muy pragmático que fue vicegobernador del MPN y que se armó una estructura. Él está ganando y está destruyendo un feudo. Ojo que está pasando esto y que puede pasar esto en la Argentina con otro elemento que te agrego, Jorge, es la baja participación electoral. Bien, vean este número. Ojo, nada está escrito. Esto es una tendencia. Es muy temprano para glorificar o enterrar. Pero va a 85, ahí tienen una diferencia. Esta diferencia en otro momento era inconcebible porque arrasaba el MPN. Y se está manteniendo la diferencia. Y se está manteniendo. Está creciendo el porcentaje de mesas, pero esa diferencia de tres se mantiene. Jorge, hablemos de este lección. Una participación de 76,11% de total. Bien, es importante esto. ¿Qué pasa con participación a ausentismo? Mirá, una participación arriba del 75%, 75%, hasta el 80%, 81% es lo que vemos usualmente. Es la banda de lo que es más o menos normal. Cuando vemos 72% como el año pasado, ahí estamos hablando ya de niveles de ausentismo. ¿El año pasado? El año pasado, perdón, en el 21. La elección pasada. En el 21, en la elección pasada. Ahí ya estamos viendo cuestiones más preocupantes. Es una gran discusión si hay una opinión pública que está lo suficientemente enojada como para buscar candidatos incendiarios o está más pasada de rosca todavía como para desconectarse de la idea de ir a discutir a la reunión del consorcio de propietarios. Neuquén no estaría dando ese signo. Algunos municipios que hemos visto este año sí dieron ese signo. Marco Barroca, de todos modos, no estaba en Río Negro Barroca. En Río Negro había menor participación. Con 60% estamos hablando de un desastre. Pero en Neuquén sí hay participación. En Neuquén hay 75%, si no me equivoco. El dato también es que la gente de Mirai está sacando un 8,51, digamos. Claro. No llega a los dos dígitos en la provincia de Neuquén. Y también aprendamos de que la discusión en Neuquén tuvo un clima de que el tercero podía arrimarse, de que el tercero podía hackear al segundo, que es la discusión que hemos tenido todas las últimas presidenciales. Siempre hay un movimiento si el tercero puede ser un fenómeno más de la cuenta. No. Y la mayor parte de las veces es no, digamos. Eso se da una vez cada 20 años. El tercero acá en Neuquén es Río Seco, que es frente de todos. Exactamente, que está ganando un medio de su municipio. Jorge. Con el 12%. Quiero, desde el dron, que nos vamos más arriba, más arriba, y veamos todo a Argentina. ¿Estás viendo tercios, tres tercios irregulares e imperfectos? No. Frente de todos, juntos por el cambio Miley. ¿Son tercios? ¿Qué son? No, no son tercios. A lo sumo pueden llegar a ser cuartos. Tres cuartos y un cuarto indefinido. Mirá, Miley está midiendo 21 puntos. Juntos por el cambio, la suma de sus candidatos está ya dando entre 35 y 40 puntos, que es lo que han tenido para ganar y perder las últimas dos elecciones. Eso te diría que viene normal. Digo viene normal porque en Argentina muy usualmente tenemos un tercero de 20, 21 puntos. Acuérdense que Maza sacó 21 puntos en el 2015. Tiene una parte que ver con Miley y tiene una parte que ver con una tipología de comportamiento de argentino que no quiere participar de la pelea entre Franca, Stein y el Hombre Lobo y se fuga hacia terceras y cuartas posiciones. Che, estos dos que pelean, que la cagaron toda, yo me voy a un tercero. Eso no es inusual. Eso es usual. No nos podemos ni asustar ni sorprender de eso. La gran pregunta, Diego, es cuánto vale realmente el frente de todos. Y acá tengo que explicar algo a peritas complejo. Es así, mirá. Una encuesta es como una cámara de fotos. Una cámara de fotos, cuando vos querés fotografiar a una persona, te lo permite el instrumento. Cuando querés fotografiar a un fantasma, te pone un poquito más enquilombado. A la encuesta le pasa lo mismo. Cuando nosotros queremos fotografiar cuál es el kirchnerismo nítido, nos da 25, 26 puntos. Y después en las muestras te aparece una parte del kirchnerismo que está avergonzado, que está incómodo, que ya no está efervescente, que ya no te come el hígado en una conversación de domingo, que ya no te pasa por arriba en las redes sociales y que tenemos que ver qué es lo que hacen al final. Cuando yo esos 26 puntos le empiezo a asignar todo lo que no me contesta a intención de voto porque está avergonzado, pero tiene imagen positiva de Cristina, o de Guado, o de Maza, o de Alberto, es decir, que tienen algún síntoma kirchnerista, ese 25, 26 se puede convertir en 35 y también en 38. Ángelos sacó 37 puntos después de la hiper de Alfonsín. Claro. Digamos, hay una cuestión identitaria. Está bien. Peleándose con Alfonsín en los metros finales, pero lo que te quiero decir es, bueno, hay algo de, yo puedo estar muy disconforme con mi espacio político, pero a la hora de los bifes, no hay lugares, digamos, más de 0 y 1 de pollo o pasta que la urna. Lo que te digo es esto, para pasarlo limpio, ¿el kirchnerismo mide hoy 25? Sí. ¿Puede medir 35? También. De esos 10 puntos, digo, depende de si hay un tercero que hackee o no. Supongamos que lo partimos al medio y lo ponemos en 30, más o menos, que el kirchnerismo se parece a 30 y juntos por el cambio se parece a 35, 40 y después tenés 5 puntitos de la izquierda y 4 puntitos de un peruino. No queda mucho para mi ley. No hay 120% para repartir. Queda un 25% para mi ley. Me permiten, porque el techo de mi ley sería ese, 25. Trajo cosas... Si ese, perdón. Voy a mostrar cosas tuyas y hablás sobre eso. Dale. Vean imágenes que trajo el propio Jorge Giacobbe. Lea usted, ¿qué es eso, Giacobbe? Bueno, yo acá de lejos no veo, pero entiendo que estamos viendo imágenes de los principales referentes políticos. Tenemos a Patricia Bullrich ahí liderando las imágenes con 43 puntos de positiva, que es la barra verde. A mi ley, después con 30. Fíjate que no todos los que tienen imagen positiva de él lo votan. A Mauricio Macri con 28, que se bajó después. A Cristina con 25. Y a Horacio Rodríguez Larreta con 19. La placa que viene después es el resto de las imágenes de todas las personas que miden, por supuesto, muchísimo menos, ¿no? Ahí está Daniel Scioli con 14 puntos. Sergio Massa con 10. Alberto Fernández también, casi con 10. y Schiaretti con 5. Bueno, pero Jorge, a mí déjame pensar y obviamente lo interesante siempre es poner en duda todas estas cosas y yo coincido en que la gente quizás, como pasa muchas veces, te contesto una cosa o no te contesto y después hace otra. Pero a mí me parece que estamos en una época, por lo que uno percibe en la calle, de hartazgo de este gobierno. ¿Qué estamos asistiendo? Un gobierno que se pelea entre el presidente y la vicepresidenta. No fue tan usual y tan alevoso en la historia argentina. Esto, más allá de lo de Cobos y Cristina, Cobos nunca tuvo la envergadura que tiene Cristina que es la jefa política del peronismo. Entonces, a mí me parece que nosotros vamos camino a una descomposición del peronismo en términos generales. Me puedo estar totalmente equivocado. Vos hoy en día tenés laboratorios para sentarlos a que se pongan a hablar ellos dos y no sucede. Entonces, a mí me parece que con esta inflación, porque estos números de inflación son históricos, estos números de inflación mensual y anual son históricos, el peronismo no puede replicar ese treinta y pico. Puedo estar totalmente loco, pero me parece que si vamos al corazón de ellos, que es el conurbano, la descomposición social es total y no sabemos para quién dispara. Yo no sé si para mi ley, pero sí tal vez para una abstención electoral que vos antes mencionabas. Bueno, yo me pregunto lo mismo que vos. Recién retrataba un 10% de gente que votó al kirchnerismo en el 21, por supuesto, también lo votó en el 19, y ahora no sabemos bien qué va a ser, porque están escondidos detrás de un arbusto. ¿Qué? Ahí está buenísimo, es apatía y no voy a votar o bronca y voy a votar para castigar. Esperá, están enojados con el kirchnerismo, creen que Alberto es un tarado, que Cristina la cagó. Pero, lo que yo creo, ahora estoy tratando de inferir el comportamiento de esa gente, yo creo que cuando aparezca la derecha como estímulo, ellos van a decir, Cristina puede tener todos los errores que vos quieras, pero la derecha no, y van a volver al redil. Esa es una hipótesis. Yo tampoco lo sé. ¿Cuál es la derecha, el neoliberalismo y bla? Ahora estamos haciendo hipótesis, tampoco lo sé, está bien tu pregunta. La otra hipótesis es que en el enojo y en la desazón que tienen no vayan a votar y entonces veamos diez puntos más de ausentismo de voto en blanco que sería absolutamente fuera de la norma. La otra es que esa gente vote a aquel que le puede solucionar en términos hipotéticos en términos de deseo, los problemas económicos y ahí el que puede ganar es Mirai. Ahora, Jorge, en este escenario y con todas, incluso con todas estas hipótesis, ¿es Cristina Kirchner o sigue siendo Cristina Kirchner la dirigente política de mayor envergadura en el escenario político? Sí, como siempre. ¿Y por qué? ¿Cómo se entiende eso en todo este escenario que vos planteabas? Cristina, no importa la unión del peronismo, este tipo de cosas son abstracciones incomprobables. Importa la relación que el 35% de la gente tiene con Cristina, que es el centro de la política y toda la política se define respecto de a cuántos centímetros, metros o kilómetros te encontrás de Cristina. Yo le voy a decir claramente, creo que ya lo dije acá, Cristina tiene con su electorado la misma relación que Pavlov tenía con sus perros. Ella va a tocar la campanilla y los tipos van a segregar saliva. Cuando vos me preguntes ahora cuál va a ser el candidato del Frente de Todos, yo te voy a responder que no importa porque cualquier cosa significa Cristina, siempre es lo mismo. Ella dice votenme a mí y la votan. Ella dice voten a Scioli. Sí, pero yo pienso que el radio de influencia ya es más corto. Bueno, yo todavía no lo sé. No subestimaría, yo creo que la obediencia, la fidelidad canina también tiene límites. Muy bien, si se parece más a 35% en esta sencilla pero sobre el mes de ceremonia yo le agano un asado a Diego. Bien, yo quiero mostrar lo que vos traes. Pero tenemos inflación del 7. Perdóname, vean esto que también trajo Jorge Giacobbe acerca de estados de ánimo de los votantes peronistas girneristas. Claro. Posición Frente de Todos. El 23-7 dice Quiero que gane. Sí. El 62-8. Quiere que pierda. Quiero que pierda. Sí. Ah, pero me sorprende. ¿Esto es de votantes del Frente de Todos? No, esto es de todos los votantes. Ah. Esto es de todos los votantes. Entonces vos fijate que ahí tenés el 24-25% que yo te digo que es tan ítido. Quiero que gane. Después tenés 63-65%. Oscilan eso que le van a ir a buscar abajo de la cama a Cristina. Van a votar cualquier cosa que la pueda derrotar. Lo que yo pregunto para mí, para vos, para Pablo. El 12. ¿Qué es el 12 ese que está ahí abajo? Que dicen me da lo mismo. ¿Quién dicen me da lo mismo? ¿Qué es esa patina? ¿Pero dejás comprender esto otra vez? Perdón. ¿Por qué ese 12% es Cristina y no es mi ley antisistema? No, porque esta pregunta es respecto al Frente de Todos. Vos le preguntaste a todo el público, a todos, no hiciste un corte por afinidad ideológica. No. A una muestra abierta, ¿quién quiere que gane? Exacto. Bien. Y el 20 y pico te dijeron que quiere que gane el gobierno y el 80 y pico, 82 que no. Bien. Y 12... No, perdón. 24% quiero que gane, 63% quiero que pierda y 12% me da lo mismo. ¿Qué es el me da lo mismo? Digo, tratemos de entender eso. ¿Te llama la atención el me da lo mismo o es habitual de las elecciones? Exactamente. No, 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 no. Me llama la atención hoy porque dentro de ese núcleo nebuloso con conflictos cognitivos, te diría, hay gente que puede terminar en el Frente de Todos de vuelta. Ya voy a Osvaldo. Vuelvo a Osvaldo. Ahora tenemos una noticia de último momento. Atención, esta es una noticia histórica. Pablo de León. Muy bien, el gobernador de Neuquén, el titular del MPN, Omar Gutiérrez, lo llamó a Rolo Figueroa, el candidato que contábamos antes se opuso y encabezó una lista enfrentado al MPN para reconocer la victoria de Figueroa con lo cual es un hecho histórico como decía Diego, después de 60 años el MPN pierde las elecciones y hay un nuevo gobernador que es Rolo Figueroa apoyado por Rodríguez Larreta, por Mauricio Macri y por todo el PRO que armó una alianza en esa provincia. Bien, insisto, estamos frente a un acontecimiento político, son 60 años de reinado del MPN en Neuquén. Desde el año 1962 el MPN no perdía una elección provincial en Neuquén y uniendo a lo que decía recién Jacobe, me parece que esta elección puede dar unos datos interesantes para lo que puede venir. No se vio acá en estos números, no se están viendo que haya gente que no quiera el interés. El 76% es la gente que vota más o menos siempre. Hay poco más de 8% de votos para el partido de Milley con lo cual esto que estamos contando este asunto de la gente que no sabe qué hacer o no le importa no parecería en este caso. No lo parece en este caso. Ojo que el fenómeno de Milley es un fenómeno muy centrado sobre él mismo que no derrama para abajo que no construye valor abajo. Bien, ¿y cómo es entonces que estemos hablando de un 20% a nivel nacional? Porque lo votan a él. Y no hay en la nacional lo pueden votar. Totalmente, en la nacional lo van a votar. Vamos a ver un arrastre para arriba en muchos lugares donde haya disputas abajo en paralelo pero en las provincias municipios que se descuelgan vamos a ver porque no vende la marca ni venden las ideas liberales vende él. El 20% que vota Milley no está comprando libros de John Rawls de Hayek o de Buchanan. Lo que quiere es a él con el bidón de nafta incendiando a los tipos que convirtieron en este país es una cagada. Y otro, perdón, otros dos datos del día de hoy Trelew ha tenido elecciones ganó Juntos por el Cambio ganó a la municipalidad que no era de Juntos por el Cambio y en general Cabrera en Córdoba hubo también elecciones y por más del 60% ganó Juntos por el Cambio. Claro. Y en Neuquén una de las cosas también interesantes que pasó el Frente de Todos perdió 5 puntos con respecto a las elecciones pasadas. Totalmente. Neuquén insisto en esta idea porque me parece que es lo más fuerte como mensaje para el electorado. Neuquén es un mensaje para los tucumanos, es un mensaje para los santiagueños, es un mensaje para los formoseños, es un mensaje para los matanceros, para los de Lomas de Zamora, es un mensaje para todos los lugares donde se vive creyendo que el oficialismo no puede perder. Para las estructuras feudales, decís vos. Totalmente. Bien. Nadie la tiene atada en esta selección. Nadie la tiene atada cuando la gente quiere ser libre y hay alguien que se planta en serio enfrente. Si están boludeando o no. Perdón. Ahora es el desafío de Figueroa que es un disidente pero que tiene parte del movimiento popularneuquino de gobernar. Absolutamente. Porque este conglomerado que lo fue a apoyar tiene el desafío de poder gobernar. Estamos frente a la primera sorpresa electoral del año. Y tengamos también en cuenta que en el nivel de Neuquén, en el nivel provincial de Neuquén hubo un plan platita estas últimas semanas en Neuquén. Según cuentan desde Neuquén un plan platita bastante fuerte para lo que es la provincia. Pero veamos que el ganador de la elección tampoco es un improvisado. Vuelvo a decir, un hombre fue vicegobernador del MPN. Un hombre que los conoce. Un hombre que cuando le preguntás quién es su referente es Felipe Zapag, el creador del MPN. Entonces un hombre que les conoce todos. O sea, no fue un improvisado que se mandó, no fue un outsider. Es un hombre del sistema, claramente. Es más, te digo más, fue intendente de dos localidades seguidas. Fue ministro de Cultura de Neuquén. Fue vicegobernador. Enfrentó primero al MPN por adentro en la interna. Si vos vas solo contra el MPN por adentro te cocinan el aparato te cocina, se salió del MPN y lo enfrentó y le ganó. Bien, la última, perdóname Jorge. Te llamo un amigo del exterior. Y vos te, viste cuando uno le habla a alguien que está afuera, el ejercicio es la síntesis, la contundencia. ¿Cómo está preparándose Argentina para las elecciones en conversación telefónica con un amigo que tiene dos minutos? Hacia un cambio de signo político, hacia una interna de Juntos por el Cambio que la está ganando claramente Patricia Burlich hace ya mucho tiempo y a un país donde el próximo presidente van a ser los problemas estructurales. Diego. Repetí eso, por favor. El próximo presidente de la Argentina son los problemas estructurales. ¿Qué quiere decir esa frase? Y la base de sustentación del próximo presidente va a ser la capacidad de la opinión pública de transitar el trauma que tenemos que transitar, es decir, el permiso social. Bien. Permiso social versus cheque en blanco. ¿Hay un cheque en blanco para todos los cambios? ¿Hay cuánto permiso social se transforma en cheque en blanco? Operenme, corten todo lo que... Vamos, eso está en el aire, eso está por resolverse. Muy interesante. Gracias, Jorge. Siempre es un lujo que te dejen venir. Te quería molestarte. Yo soy un hombre libre. Te quería molestar. Viva la libertad, carajo, ¿no? A ver de sí. Sí, viva la libertad. Un saludo para Viviana en toda casa. Ah, por eso. Ah, no sé, no estás libre. Correa larga. Vamos a hablar con alguien. Que es cambiar, así que... Es cierto. Bueno. ¿Qué partido es para saber a futuro dónde tengo que arrancar? Comunidad, ¿no? Con virome la palma en la mano, anótese. Sí. Suscriba. Comunidad. Bueno, bueno. Pero ¿usted cambio qué? Si usted es candidato, va a ser candidato de Cristina. ¿Qué cambio, estimado? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque la señora dice eso. Ah, mirá. ¿Qué, vos dormís con ella? ¿Qué? Nah, repa. ¿Eh? Yo solo hago mi trabajo. ¿Y entonces cómo sabes? Se puso nervioso. Yo solo hago mi trabajo. Con ese simple... A ver, Pablo de León con ese simple comentario. Yo solo hago mi trabajo. Sí, sí. Mirá vos, él sabe, él sabe. Está bien, está bien. La verdad es que eso, Pablo, es la chiquita. Lo mío es otra cosa. La verdad es que estoy preocupado por resolverle los problemas a la gente. 7,7. ¿Y cómo va a ser para ser candidato con 7,7% de inversión? 7,7. Mirá, yo estoy más con Cristalina que con Cristina. Ah, claro. Es el candidato de Cristalina. Sí. Y de Joe Biden. Bueno, ahora, bueno, ahora me recibe Guita, Gopinac. Me digo que... Me están bajando en Gopinac. No tiene otra... Pero yo les digo, cuando voy allá, ¿sabés lo que les digo? Relajen, relajen, suelten unos verdes, no sean tan severos y acceden, ¿eh? La verdad es que yo, como digo siempre, soy un mendigo. A cada uno que veo le pido a Guita. Lo que pasa es que yo me mato para cerrar un préstamo del beat de 200 palos y después PC me los quema en un día solo. Él hace muy difícil. En un ratito. Va a juntar en un día... Encima la sequía, todo. No, yo le dije a la gente de Biden, necesito un puente. Eso. Les canté el tema de Cerati. Usa el amor como un puente. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Pero bueno, están un poquito duros, ¿eh? Bueno, parece... Se quemaron tantas veces con leche argentina que ven una vaca y lloran, pero bueno. Absolutamente. Bueno, quiero contarle una cosa, a ver si le suena o no le suena. Voy a compartir con usted, tuiteó Horacio Rodríguez Larreta. Veamos con... A ver qué dijo ahora. A ver qué dijo ahora. Felicitaciones, Rolo Figueroa, Leti Esteve, Neuquén, Bermúdez, por esta gran elección. Después de 60 años, vamos a cambiar Neuquén con transformaciones necesarias. celebro el cambio de rumbo que eligieron los neuquinos. No tengo dudas, yo agrego el D, que es el camino a la transformación del país. Le explicamos a la gente que Leti Esteves es la colectora que le aportaba con el respaldo de la RETA, le aportaba votos a Figueroa. Bien. Bien. Ahora se cuelga, Horacio. Bueno. Está bien. No, se cuelga, no ayuda a construirlo, Horacio. Pero no son amigos, Horacio y usted. Mirá cómo sabe ella. Sí, sí, bueno, amiguis. Amiguis. Recomerás. Amiguis. Hablemos seriamente. Sí. Usted sabe que este 7.7 es muy, muy malo. Hay temores a la palabra prohibida. Nos interpela. Pará. ¿Sabés cuál es la frase? Nos interpela. Nos interpela. Nos interpela. Nos interpela y nos preocupa. Como dijo Gaby Cerruti. Una sequía histórica, la guerra con Ucrania. Nos interpela, dijo Rossi, ¿no? Nos pela mejor. Agustín, sí. Agustín dijo. Sí, sí. Yo lo que les digo a los argentinos es que por favor no se radicalicen porque si no la vamos a pasar muy mal. A diferencia de ahora que la estamos pasando re bien, ¿no? Pero lo que me asusta es la transición. Pero no porque yo crea que somos un gobierno de transición, como dice el correligionario Moró. Moró. Este no es de Cristina, este es un gobierno de transición. ¿Una transición hacia dónde? ¿Desde qué? ¿Desde qué lugar? Hacia el kirchnerismo puro. No, para realidad. Hacia Cristina. Obviamente. A ver, Alberto fue el telonero del artista principal que estamos viendo. Está Cristina en el gobierno. Bueno, obvio. Yo digo la transición entre agosto y octubre, entre octubre y diciembre, ¿me entendés? Porque una cosa es si gana algún gomía y todo sigue más o menos igual y el círculo rojo acompaña, nos sentamos en una mesa larga y dialogamos. Pero si gana la irracionalidad... Claro, ahora estamos en manos de la racionalidad y vemos cómo vamos. Muy bien, gracias. Si dejamos esto en manos de los copitos, ahí sí que se nos viene la noche. Por eso le pido a la gente que cuide ese presente equilibrado, de grandes consensos y calma social que estamos construyendo en detrás. Gracias, gracias. Ventura se ría porque sabe que... Bueno, Sergio Tomás, me encanta. Una piedra y una paloma vuela ni en la Plaza Congreso ni en Plaza de Mayo. Permítame, voy a ir a hablar con Carlos Melconian. Busco con lo que acaba de mencionar el masa de Tarico que es la transición. Hola, Carlos. Bien. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Obviamente, hablemos primero del 7,7 de inflación y que augura. Y podemos estar en una inflación más alta. La inflación era de 5,5 a 6,5 imbajable, nunca 3, nunca 60 anual, pero estaba para la pelea en 100, 110 anual. y podemos estar ahora como consecuencia de la sequía en forma directa en algunos precios. Aunque la carne tira para abajo, viste, la sequía ayudó a que no suba. sacando. Pues eligió mucho rodeo y bajó. Y tiene efecto indirecto porque la sequía ha hecho perder dólares, pero ha hecho también perder recaudación. Y este es un modelo donde por más que se recalibren las metas con el fondo, al final del día lo único importante es la que te falta. y la que te falta va contra emisión, con el fondo, sin el fondo, con cualquier cosa. Entonces. Entonces, esa emisión proyecta una inflación, para cerrar tu pregunta, superior al rango en el cual estábamos. Vos planteaste que había un escalón 100, 110. Sí. A 5,5, 6,5 mensual. ¿Cuál es el nuevo escalón? Y le podemos poner un punto más. Si fuera, te quiero aclarar algo. Al 7 mensual 12 meses da 125 y al 8 mensual 12 meses da 150. Eso se usa técnicamente para decir en cuánto está la inflación anualizada en este país. Vos llegás y decís 7,7,6. Eso da 125. 7,7, 7,8,8. Eso da 150. La inflación del 23 como un todo siempre es enero, febrero, marzo. Es decir, la Argentina venía al 100. Está un puntito y pico arriba, siempre normal, entre comillas. Y hay que ver la transición. ¿Cómo termina el cuarto trimestre elevado a la cuarta? Quiero decir, ¿en qué rango de inflación anual entrega o se autoentrega? ¿Qué pensás vos? ¿Cuánto va a ser la inflación? Que va a ser superior a la actual y que dependiendo de la transición. Porque la inflación con este gobierno arreglando las cosas o con el que viene arreglando las cosas para lanzar un plan de estabilidad es superior a la actual. Tiene algún mes de dos dígitos inflacionarios. ¿Sabés por qué digo esto yo? Estoy con tanta libertad fuera de la política que necesito responder 100% para la gente. Cuando votas en la política estás atado. Vos no podés porque esto, porque aquello, porque tenés cuidado, porque la gente se asusta. Como estamos en un periodo histórico donde yo estoy trabajando apartidariamente, no es que en otro momento haya mentido, pero la cuota de credibilidad a futuro es innegociable, innegociable. Y la gente le meten más miedo de lo que corresponde, entonces yo te digo mirá, va a haber que adecuar esto. Si se hace con espíritu colaborativo en la transición, mejor. Pero hay que alentar en este periodo de transición uno, cultural y filosófico, después quiero hablar de la modificación con el fondo. A mí no me gusta la palabra alertar, pero quiero alertar. Entonces, vamos a que la inflación de Argentina, acomodando todo lo que han pisado 20 años previo a un plan de estabilidad sube y el cambio se acomoda. La gente quiere... Basta, por favor. Leo, todavía en la posgrieta que estamos viviendo, todavía está lo que dice, no, vienen y hacen el ajuste y van a devaluar, no van a... tan aferrados a la... no hay que devaluar y que esto como si fuera una cosa, hay que remover todo este escombro de la Argentina, hay que hacer todo. Déjame ordenar y voy a ir a la transición que yo sé que a vos te interesa, a nosotros también. Me interesa que no la engatusen ni la asusten a la gente. Bien, yo si lo pregunto tengo miedo de asustar y si no lo pregunto me quedo sin preguntar. No, no, yo ya sé. Hay que hablar todo. Puede haber una hiper. ¿Te acordás que ante un tipo cuando estaba enfermo no se le decía? Es verdad. Eso, viste, el mundo progresa. ¿Puede, doctor, sufrir este paciente una hiperinflación? No tengo más remedio que decirlo así sin que te pongas mal porque lo tratamos en lo de un colega y usó un ejemplo el colega que pegó muy bien, pegó muy bien y hubo mucha repercusión y déjame que lo use de nuevo. Uselo. Vos vas en la ruta a Mar del Plata en un duna destartalado. El duna destartalado está para llegar. Si los tres que van adentro se van peleando chocan. Cuando los tres que van adentro dos o uno van en una Ferrari cero kilómetros y también va tomado o peleándose choca también. Ese es el mix entre la política y la economía. Tenés que ir con gente cuerda en el mejor auto posible. Este es un duna destartalado. Si está para llegar está para llegar. Sin hiper. Sin hiper. Ahora, tenemos que ver que los de adentro aflojen. Duna destartalado más los tres de adentro peleándose porque vos con un duna destartalado tenés que ir muy atento. Más atento que si tuvieras con un auto más o menos. ¿Hay alguna posibilidad de que la inflación sea menor a seis y medio o siete por ciento lo que resta del mandato? De anécdota sí, pero la inflación es un concepto diez meses vista, doce meses vista, un trimestre. Si en la anécdota vas a tener un día que no sé qué pasó y da cinco y medio, hasta traiciona porque vos pensá que embalados noviembre y diciembre que había caído a cinco, bajado es la mejor palabra, se embalaron que da tres en abril, imposible. El ejercicio de siempre, yo te veo comer y te digo si en la balanza vas a pesar el peso que vos querés. El gobierno está intentando no hacer una devaluación brusca de esas que quedan en el manual de historia. Y superior a la diaria clase. Sí, que ya está corriendo. Claro. ¿Puede lograrlo? Y diga, está deschavado. Todo el mundo sabe que están en un drama por el simple hecho de que le dan 300 a alguien para que liquide y que debieran subirlo a 300 a alguien para que demande menos que lo que se sigue estudiando. Fletes, importaciones, se le da por tercera vez consecutiva a la soja. Se amplía a sectores. Como te digo, che, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vos querés negar que llueve? Pero cada vez le das más piloto a la gente. ¿A qué le das piloto si no llueve? El piloto son los dólares diferenciados. Claro. Por supuesto. Entonces, acá algo pasa que vos lo hacés salir a todo con piloto. Cuando entrás en eso, empieza la zanata de los devaluacionistas, con toda una discusión al pedo, ideológica. hay que decir lo que va a hacer el que viene. ¿Qué pasa si en agosto gana un gobierno, un espacio político que no es el oficialismo? ¿Cómo imaginás esa transición y cuánto riesgo hay para la economía y etcétera de la Argentina? Dada la historia argentina, primero, primero, y lo voy a decir de nuevo descarnadamente y no cínicamente. Dado lo que este gobierno promueve internacionalmente, económicamente, institucionalmente, va a ser una buena noticia que pierda. Pero de nuevo, lo digo de buena leche. ¿Por qué? Porque si vos querés estar con lo chino, con Cuba, pronosticás sangre en la calle, te metiste con la institucionalidad, la política económica es menos que el duna de estar talado, ¿qué querés que dé? ¿Qué querés tener como resultado? Eso, por un lado. segundo, del resto, y tengo que ser honesto conmigo mismo, del resto hay una gran incertidumbre con un candidato, gran, gran, mucho más por fenómenos equivalentes en el mundo que habrá que ver. Estás hablando de mi ley. Sí, sí, está bien, no hace falta ni decirlo. Y está Juntos para el Cambio que en la trilogía de candidatos, respetuosamente de los candidatos que van a ir del Caño, digamos, hay tres candidatos, hay tres, tres, tres candidatos a ganar. Correcto. En realidad, dos, porque no hay ninguna encuesta que dé ganador al oficialismo. Y en realidad, diría uno y pico, porque Cambiemos aparece como ganador. Siempre en esta franela de la oferta, porque vos sabés que la demanda no habla hasta el día de la elección. Cuando decimos fulano puede ganar, va primero, siempre es la oferta, siempre es los candidatos, nunca sabemos qué opina la demanda, hasta el día ese. Entonces, acá vamos a poner las cartas arriba de la mesa. Hay uno que genera más lógica y carga con la mochila que vos tuviste el 2015 y el 2019. No, yo no, ya sé que vos no, pero del palo eran, sí. Te banco, te quiero ver, ¿eh? Esa es una. Sí. Y hoy es la la que mejor suena. Y después está la otra que tiene desde el punto de vista del análisis racional cosas inasibles. Se puede dolar, mi ley dice, vamos a dolarizar, ¿se puede dolarizar? ¿Sabés las veces que vamos a contestar eso? Y lo vas a, sí. No, 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 no se puede, lógico, de facto, salvo en un gran quilombo, nada más, o sea, vos tenés que traer a alguien a operar acá, viene el médico, puede ser lógico, menos lógico, ya operó una vez, dices, ¿de qué lo tienes que esperar? Del corazón y vas a los pies, dices, doctor, sacá el corazón, no va a la dolarización. En un párrafo, ¿me explicas por qué? Porque es muy, para una parte del electorado es muy seductor. Lo más, la inflación queda en el cirófano, bisturí, dolarizas. Cloney, el del café, el actor, es muy seductor también, pero yo no soy Cloney, entonces, viste, tenés que ser Cloney para ser seductor. Vos podés ser seductor de la B, pero no Cloney, George Cloney. Entonces, vos tenés que entender que por más seductora que sea la dolarización, tenés que tener con qué, si estamos hablando que las reservas son negativas. Entonces, quiero explicar algo que no corresponde para este programa porque es una technicality, pero en mi predisposición, en nuestra, mi equipo, en nuestra predisposición, hablar y escuchar a todos, yo he visto el PowerPoint de los dolarizadores y me lo han presentado ellos. Hace agua la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Él hace, ¿con qué tenés en el activo? Y no hay nada, son los papeles que tiene el Banco Central, que es la Reserva Federal, que va a ser un crédito, que un fideicomiso, toda una fantasía. Con los bonos no se puede juntar 35. Si lo dice este gobierno oficialista, lo ponen ahí con tarico para la joda. Como dicen los dolarizadores y estudiaron no sé en dónde. Entonces, vos lo mirá como si fuera, si mi tía en una crisis de facto se escapa, eso es otra cosa. Pero para la dolarización técnicamente hoy no hay. Segundo, tener los pasivos, que los depósitos se dolarizan pero que en el interín no lo podés tocar y explican mal Ecuador porque es otra cosa. Entonces, yo he visto eso y no estoy en contra de nadie. Yo acá estoy para sumar y escuchar a todos y juntarnos todos. Pero disparates, no, va conmigo, no. Mañana el presidente electo nos llama a nosotros y dice miren, quiero que usted sea mi ministro y yo quiero dolarizar. Digo, mire, discúlpeme, llámelo aquel. Más claro, imposible, no quiero tener la razón, opino. Correcto, va a estar Adrián Ventura en esta pantalla y apareció. Carlos, ¿qué tal? Quiero hacer hincapié en un tema que hablaron antes pero que lo vuelvas a mencionar que es la hiperinflación. Sí, señor. ¿Qué tan lejos estamos? Porque eso es sacarse el dinero rápidamente encima, la aceleración de la circulación de dinero. ¿Qué tan lejos estamos? No, no, lejos, lejos, sacarse el dinero de encima macroeconómicamente no es fácil tampoco, no es fácil. Primero, son preguntas donde uno tiene predisposición a responderlas. Nunca nadie las sabe y el otro día escuché que un analista decía estamos en hiper, en la hiper de hoy en día. No. Como por eso, ¿viste? Van, dijeron hiper hace dos años, se equivocan y dicen, no, no, pero ahora la hiper es 100. ¿Quién dijo que es 100? La hiper para todos los que vivimos en la Argentina es tres dígitos largos que hace cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, 64 por mes en cinco meses. Exponencial. Exponencial. De un periodo largo, de un vacío de poder, o sea, expliquemos las cosas así, o sea, yo me he equivocado quinientas veces, entonces vos venís y decís, che, me rectifico, mirá, porque yo escuché la crisis de septiembre, parezco oficialista, político, la gente en la calle, me dicen que en septiembre viene no sé qué, la hiper a la vuelta de la esquina, estos no terminan, nunca compré ese pescado podrido y tampoco avalo al señor este que pronostica sangre. Paremos la Argentina, viejo. ¿No ve que la gente no le da bola? Ni a uno ni al otro. Entonces, entonces, hay que hacer mucha macana para irte a la hiper. Ahora, no salís de estos tres dígitos inflacionarios ni mamado. Carlos, una pregunta. No quiero antes de irme de lo del fondo. Una pregunta muy breve. Sí. ¿En cuánto tiempo tiene el próximo gobierno, no importa el signo político, para poder instrumentar un programa que enderece la economía? Porque la gente mostró en el gobierno de Macri que no tiene mucha resistencia al sufrimiento. No sé. Primero, primero que los gobiernos duran cuatro años, porque una cuestión que hemos ganado, me fuiste, ¿me doy vuelta? Habla conmigo, este está escuchando igual. Una cosa extraordinaria de la democracia, que el cuánto tiempo, todo eso terminó, los gobiernos duran cuatro años, a los sumos son reelectos o no son reelectos. Primera cuestión, afuera. La segunda cuestión es que el programa tiene, te aclaro que hasta los dolarizadores dicen que necesitan dos años para bajar la inflación, y yo te diría ahí, ¿usted va a dolarizar? Sí, en dos meses tiene que tener la inflación internacional, ¿qué dos años? Que usted va a estar con moneda dólar, con inflación dos años, subiendo los precios en dólares, ¿no ve que es un disparate todo? Pero como el aire es gratis, cualquiera dice cualquier cosa. Entonces, tendencialmente vos tenés que mostrar la mejora y hay que tener confianza en que si las cosas se hacen bien, se mejora. Y bueno, y hay que ir en este periodo filosófico y cultural preparando a la gente, no para el ajuste, la sangre y todo eso, sino para decir que hay que hacer los cambios que hay que hacer para encontrar un rumbo de nuevo. Y el oficialismo debiera prestarse si pierde, debiera tener la mejor leche posible para decir, así como nos fuimos en el 15 y volvimos en el 19, podemos volver en el 27 y que ayuden, que miren mucho a Mujica y Sanguinetti. Bien, un esquema colaborativo planteado. Por supuesto. Hablemos del fondo, el fondo está flexibilizándose para acompañar la sequía, el drama argentino para que no le explote a Argentina que también perjudicaría al fondo. ¿Cuál es tu mirada? Yo lo armaría así, yo lo armaría así. Primera cuestión, si vos me preguntás si quiero al fondo o no quiero al fondo en términos de que esté, que quiero al fondo, que esté ahí. Segundo, vamos a interpretar qué es el fondo hoy. El fondo hoy es el organismo que vino y dijo 22, 23, 24, 22, 23, primer semestre el 24, te vencen los 45 mil palos verdes que me debes. Obvio que no lo podés pagar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y te voy a dar un crédito a 10 años con 6 de gracia. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, vamos a hacer una cosa. cada vencimiento trimestral yo te pongo metas fiscales que la tenés que ir cumpliendo más o menos. Nunca fueron difíciles. Si tenés un desvío lo vemos. y en la medida que vas cumpliendo yo vengo para no confundir a la gente no es que te desembolso, hago que te desembolso y vos hacés que me pagás. Y el nuevo crédito se pateó 10 años. Me seguí debiendo 45 lucas. Entonces nosotros agarramos el 22 y lo pateamos, agarramos el 23 y lo pateamos y agarramos el 24 un semestre y lo pateamos. Eso es. Ahí tenés una meta fiscal que se violaron entre comillas alguna. Entonces viene el fondo vos tenés que entender que cuando un acuerdo con el fondo es te doy la guita y no cumplís. El fondo te para la guita. Esto no es guita. Este es el asiento. Entonces el fondo dice si le paramos el asiento a este ¿qué ganamos? ¿Qué van a ir a? Atrasos. Sí. Y vamos a tener que esperar al que viene para arreglar esto. Vamos a poner la buena voluntad pero sin permitir cualquier cosa. Eso fue el acuerdo hasta ahora. Entonces ¿qué ocurre? Viene la sequía. La sequía es una piña grande. Es incumplible cualquier promesa con esta sequía. Entonces acá queda o un mamarracho trimestral que te juntás a esta misa en escena una vez por trimestre o le decís ¿por qué no nos sentamos? Reprogramamos con la excusa de la sequía y decimos que el fondo tuvo en cuenta. No sé la letra chica de cómo va a ser pero se va a hacer eso. sigo. Eso se va a hacer de manera tal que el fondo te va a dar algún préstamo para compensar la sequía de manera tal que ¡ojo! Ahora el 45 se fue a 48.50 porque te doy ¿cuánto querés? Y dame lo que te tengo que pagar en el 23. ¿Cuánto es? 4 lucas O sea vos me decís que hay 4 lucas para pagar y vos querés usar la excusa de la sequía para que yo te dé 4 Te doy 4 ahora me debés 49 Así terminamos con esa joda de los endeudadores No conozco la letra chica Vamos a ver esa metodología Primera cuestión de este lado del lado de Sanguinetti o del lado de Mujica ponelo como vos quieras Los Sanguinetti de esta película tienen que acompañar ¿Por qué? Porque lo mejor que puede pasar para que no pase lo que pasa habitualmente y sale mal es que esto continúe el fondo ¿Por qué? Porque yo agarro el 10 de diciembre y el fondo el 30 de junio del 24 termina el emprolijamiento de esto y ya está ¿Ya está qué? ¿Qué pasa? Que se vayan y listo porque como empieza a vencer en 6 años la que tenemos que hacer nosotros para ir a la balanza es sin el fondo con el fondo con cualquiera vos tenés que largar los ravioles por vos Argentina no porque te lo pide el fondo entonces a mí que esté o no esté el fondo no me interesa ahora que no se manque porque si se manca el primer viaje del nuevo ministro es a Washington armar un programa toda esa entonces Mujica y Sanguinetti que no sé quiénes son bueno acá Sanguinetti sería junto por el cambio claro y Mujica la es izquierda a vos te digo una cosa primero que estos no se caigan ¿sabes por qué? así nosotros en junio terminó ahora vení vos sí ojo con lo que firmás ojo con ojo con la cosa interna que haces ejemplo el otro día en un detalle técnico que no pasó desapercibido porque puteó todo el mundo empezaron a quedarse con el 20% de un sobrecosto a la importación que la encarecía diciéndole no me podés aplicar más ese crédito fiscal porque pierdo recaudación yo pero si lo podés hacer dentro de nueve meses ¿quién se estaba quedando porque eso sonó muy fuerte ¿quién se estaba quedando con 20% del costo de la importación? no, se lo volvió a apropiar el gobierno entonces te quiero decir vengan los sanguinetti no le dejes hacer esto vos tenés que ir como pedís un esquema colaborativo por supuesto pero el colaborativo es que del 24 para acá no me trae nada porque si no es joda lo que vos tenés que hacer cuando nos sentemos es ver qué es lo que hay que hacer y pongamos la trucha a los dos y hagámoslo junto porque si no es joda si vos acá una cosa es llegar a agosto otra es llegar a diciembre y más si perdés si vos perdés tenés que venir junto acá conmigo porque si no es joda en enero, febrero y marzo lo tengo que hacer yo primero y segundo no me saques nada de acá y tercero no me gustaría que el fondo te suba la deuda correcto lo que tenés que hacer es que te dé más plazo y que te lo patee bien entonces bien espíritu colaborativo mirando todos los actores a la sociedad argentina y colaborando así ejemplo hoy con la Cira son así la Cira es el permiso para importar no va a ser cosa que cuando los 180 días empiecen a caer en el periodo donde vienen los otros sea generoso y le liberes a todo el mundo es clarísimo ¿entendés? no Banco Central no venda Futuro no venda Futuro porque Futuro no puede vender el sector privado que tiene miedo a la devaluación que vaya al Rofex al mercado de cambio y que negocie contra otro privado mano a mano que juegue al póker con él no con el bobo está clarísimo lo que planteás por eso entonces hay que apoyar hay que tener espíritu colaborativo con el fondo hay que terminar el acuerdo pero vos no te hagas el vivo y ayuda después a poner la trucha para la luz para el gas muy complicado para el boleto de colectivo para los planes sociales todo eso porque estamos en el mejor momento cultural y filosófico para que la gente distinga vos no digas más que yo voy a venir a ajustar y yo no voy a decir nada de los últimos 20 años que nos llevaste acá y arreglémoslo bien clarísimo ojalá ese escenario tenga alguna viabilidad ya está blanqueado ya está blanqueado muchas gracias gracias a vos por la invitación por favor bueno quiero que Pablo de León me cuente hay un tuit de Macri en relación con Neuquén ¿verdad? sí efectivamente tuiteó Mauricio Macri sobre las elecciones de Neuquén que dijimos que estaba venciendo Rolando Quiroga ahí está el tuit como nos mostraron los muchachos de la selección en Qatar estoy más convencido que nunca de que estamos ante un cambio de era felicitaciones Rolo Figueroa por este histórico triunfo repetimos las elecciones en Neuquén la victoria de Rolo Figueroa estamos en el 96,39% de escrutado y hay una diferencia de 3 puntos casi 3 puntos bien vamos a hablar con Patricia Bullrich acerca de este resultado que quiebra 60 años de historia en Neuquén Patricia Bullrich ¿qué tal? Patricia ¿qué tal? ¿cómo están? hola ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿cómo estás? bien te pido una evaluación sobre este resultado de Neuquén bueno creo que en el marco de un cambio generalizado que tuvimos este domingo la participación del PRO en una nueva configuración política en la provincia de Neuquén marca una etapa de cambios que se van sucediendo en todo el país para darte un dato que me parece que es más chico pero que es muy importante acabamos de ganar juntos por el cambio en Villa Mascardi el lugar donde se puso en duda la propiedad privada donde la violencia se generó como como forma de vida acabamos de ganar Villa Mascardi aunque todavía no tenemos el resultado de Río Negro lo de Neuquén bueno marca un antes sino después esperemos que esta coalición que es una coalición amplia tenga la posibilidad y la capacidad de generar una fuerte explotación de los recursos que tiene Neuquén y generar bienestar para Neuquén y para todo el país desearle lo mejor al nuevo gobernador y felicitar por supuesto a los del PRO que han participado de esta lista lo mismo a General Cabrera Córdoba donde ganó nuestro candidato Juntos por el Cambio y en Trelew que también ganamos la ciudad de Trelew una ciudad muy importante que implica también un paso hacia la posibilidad del triunfo en la provincia del Chubut y la provincia de Río Negro todavía no tenemos resultados pero sabemos que el resultado es un resultado bastante más parejo de lo que se estaba planteando así que es un momento de cambios importantes en los que se muestra que todas aquellas propuestas que van a un cambio de estatus quo a un cambio profundo de estatus quo son las que están triunfando a lo largo y a lo ancho de nuestro país en Córdoba en la provincia de Neuquén en la provincia de Chubut y Río Negro todavía no tenemos resultados pero Villa Mascardi nos parece que es un símbolo importante del triunfo de la constitución versus la usurpación Pablo Bullrich buenas noches esta lista que gana Arlo Figueroa no tenía a todo lo que era el conjunto Juntos por el Cambio había otra lista de hecho se llamaba Juntos por el Cambio y la coalición cívica tampoco iba ahí sin embargo Figueroa logra a partir del apoyo de Larreta de Macri y de varios referentes de su fuerza la victoria allá ¿no le parece que esto es una enseñanza para ustedes que hoy en lo que es la discusión nacional y porteñas se están peleando y la gente está viendo esta pelea a cielo abierto entre ustedes? yo no me peleo con nadie ¿con quién me peleé? bueno ¿cómo que no? yo no me estoy peleando me parece que ¿cómo que no? ¿están discutiendo el método de elección en la Ciudad de Buenos Aires que definió el jefe de gobierno y tanto Macri como usted están en ese acuerdo? discúlpeme yo no me estoy peleando con nadie yo estoy planteando cuál es el modelo de país que quiero para el país y en el marco de cuál es el modelo de país que quiero para la Argentina nosotros tenemos un principio principio que hemos desarrollado a lo largo y a lo ancho del país y hemos dicho como principio que en los años electorales no se cambian las normas electorales ese es un principio entonces la defensa de un principio no es una pelea es una puesta de una decisión exponer una decisión exponer un concepto a la política la política son ideas si yo creo en la capacidad de tener calidad institucional que creo que ese es un valor importante lo tengo que decir porque si no no tengo posibilidad de hacer ninguna campaña así que no lo considero una pelea lo considero una puesta en la mesa de un principio toda la teoría democrática del mundo toda la teoría que ha estudiado a la democracia plantea que las reglas de juego son a la democracia lo principal lo que las constituciones son a los países entonces ese es un debate de fondo y en ese debate de fondo hay una diferencia yo no lo podría considerar como una pelea de ninguna manera al revés lo considero como un aporte democrático a un país que como ha sucedido hoy en distintas partes de nuestro país hay elecciones y en esas elecciones se debaten conceptos y en esos conceptos están ganando los conceptos del cambio y los que tienen principios claros bueno yo planteo principios claros Patricia Bullrich muy amable por haber charlado un rato hoy con nosotros en estos resultados de estas votaciones Neuquén y Río Negro gracias muchísimas gracias hasta luego chau muy bien y vamos a presentar a Manu jove hemos comprado el pase vamos a compartirlo a Manu carísimo la prima muy cara muy cara nos salió carísimo el pase en realidad lo vamos a compartir con TN está con PPT porque la nata está tan bien es el problema y Manu viene con un tema que se llamaría de este modo el gobierno en Narnia ¿por qué? ese universo paralelo país paralelo en el que de repente algunos referentes y vamos a hablar algunos muy puntuales de este gobierno del frente de todos parecen no estar muy al tanto de los grandes problemas que hay en la Argentina ustedes dirán bueno en el medio de un día como de una jornada de elecciones en dos provincias después de el dato de inflación más importante en dos décadas mirá el dato que te acompaña por favor y demás ¿qué anduvo haciendo Alberto Ferrandez hoy? ustedes dirán bueno atento a una de estas cuestiones atento a la elecciones a ver qué hacemos con la economía a la economía no estuvo y podemos compartir las imágenes en un recital que se dio en la quinta de Olivos ahí la vemos Adriana Varela esto es en el marco de un ciclo se llama conciertos por la democracia pero se dan adentro de la quinta de Olivos hoy estuvo Adriana Varela había estado en su momento Juan Carlos Baglietto y Lito Vital estuvo estelares también el día del cumpleaños de Alberto donde tomó algo más de repercusión porque se lo vio a Alberto y ahí apareció fue a saludar por suerte imagino también para los presentes no se subió a cantar no agarró la guitarra de nada por el estilo pero sí por lo menos es abierto cualquiera esto funciona si nosotros estuvimos ahí por eso tenemos las imágenes en este ciclo de conciertos por la democracia que empezó un poco timidamente y que no había tenido gran repercusión después de hace dos semanas el día del cumpleaños de Alberto 2 de abril el recital de Estelares se viraliza una serie de imágenes y empezó a tener otra notoriedad es abierto lo organiza Gabriel Cerruti junto al equipo de comunicación de la presidencia y un detalle también para tener en cuenta claro uno con un link un formulario que la propia portavoz Gabriel Cerruti compartía en sus redes y les podía anotarse recibió un QR si tenía la suerte en las redes de ella en las redes de portavoz en la red de la portavoz ¿cuál es el espíritu de estos festivales? de recrear por supuesto acá homenajear la democracia lo que un poco es disonante hablando de música es en el contexto bueno una actividad celebratoria en un contexto complicado hoy por ejemplo es un debate ¿qué hacer? hoy por ese festival no lo hacés lo llevas adelante igual es pago cobran no cobran hoy por ejemplo respecto a esto que vos marcás Diego se planteaba claro los recitales se vienen dando en lo que es el anfiteatro de la Quinta de Olivos también una especie de mostrar abrir la Quinta al público pero hoy se hizo por ejemplo dentro del Quincho el Quincho donde muchas veces hay reuniones políticas y muy importantes en ese Quincho de Olivos y lo que destacaban y la propia portavoz se hacía eco de esto bueno no se suspende por inclemencia climática tampoco por inclemencias económicas público y notorio ¿cuánta gente entra en el Quincho? bueno hoy había fue de hecho el menos convocante de los cuatro que hicieron hasta ahora había cerca de 300 personas más allá de todo un despliegue también porque esto se graba para que en algún momento lo emita la TV pública y demás respecto al pago obviamente esto es de manera informal porque para saber efectivamente cuánto se está gastando en el ciclo de conciertos por la democracia lo que hicimos y lo que nos invitaron a hacer de alguna manera es hacer un pedido de acceso a la información que ya lo solicitamos por cierto entre paréntesis hay mucha reticencia últimamente con los pedidos de acceso a la información de lo que pasa en la Quinta de Olivos específicamente lo que dijeron es que los artistas o por lo menos los frontman por decirlo de alguna manera en este caso Arena Varela Baglietto etcétera el textual es están comprometidos con la democracia el textual que viene del equipo de comunicación están comprometidos igual son rentados acá hay dos cosas una es lo que cuenta Manu es la historia de que haya una fiesta entre comillas en la residencia de Olivos que remite a la imagen del presidente festejando cumpleaños cuando todos estábamos encerrados parece de una falta de tacto absoluta esta idea de Cerruti tiene un costo tiene un costo en la Argentina que necesita ordenar sus cuentas que supuestamente el ministro de economía de este gobierno está buscando fondos en Washington acá que se hace una serie de eventos en el cual el presidente participa alegremente y como habíamos mostrado otra vez el video de Estelares cantándole el feliz cumpleaños a todo el mundo adentro de la Quinta de Olivos un papelón suena medio como una fiesta privada porque 300 personas un recital así no es un recital masivo que pueda hacer una municipalidad bueno vengan todos festejamos el aniversario de la municipalidad pero además es un despropósito en un país que tiene 42% de inflación ¿qué es lo que celebra el gobierno? la pobreza de la gente que no puede llegar a comer tenés una indigencia altísima no hay motivo para celebrar y en la semana que salió un 7,7% de inflación me parece que es un despropósito aun si los artistas hubieran trabajado gratis que seguro que no trabajaban gratis ¿cuál era el clima ahí en el evento vos estuviste? contanos tus sensaciones lo que recopilamos un poco obviamente la gente fue particularmente a ver a Adriana Varela en el momento que apareció Alberto Fernández primero un saludo muy tímido y después un momento tanto curioso donde Adriana Varela pide un aplauso para el presidente y quien encabezó ese aplauso fue el propio presidente no tuvo gran acompañamiento ¿en serio? sí, sí están las imágenes si repasamos él se aplaude cuando pide brevemente él lo quiere convertir en el aplauso para Adriana que vino hasta acá quiso aplaudir a Adriana Varela exactamente quiso dar vuelta la situación cuando vio que no había que no aplaude a nadie claro exactamente bien ese es un festival que ya llegó a su fin llegó a su fin lamentablemente para Osvaldo Bazán no va a haber más de estos eventos no podrá ir siempre estoy trabajando le coincide con solo una vuelta más ¿cuántos hubo? terminó hace un ratito y terminaron por completo cuatro en total Baglietto Vitale Estelares David Le Bon y hoy Adriana Varela bien seis todos del gusto del presidente Manu quedate en un ratito tenemos otra cosa con vos ganó seis títulos mundiales de boxeo dos veces récord Guinness y se incorpora a los equipos de Patricia Bullrich que es lo que va a hacer Alejandra Locomotora Oliveras que es ex campeona super gallo muy muy fana de Mike Tyson y la gente que te está apoyando la gente ahí la tiene ve todo lo que vos haces y estamos convencidos hay mucho por hacer gracias por mi apoyo por favor por favor por supuesto ahora tenés una peleadura con eso te traje algo ahí tenés mirá en minutos vamos a estar hablando con ella a ver exactamente qué es lo que va a hacer en qué distrito de cómo modo lo haría cómo esta figura que es extra política se suma bueno hay en la historia argentina otros ejemplos vamos a ver qué característica es la propia pero ahora está con nosotros Sucho Super Z hola Sucho cómo estás placer de saludar otro estilista bien hablemos del 7-7 era de saco claro y no se equivocó sí por qué no está muy bien Sucho el impacto que todos todavía tenemos encima es el del 7-7 y la pregunta es bueno qué pasa en los meses sucesivos ya no hay si vos sos un profesional independiente ya es muy difícil ir actualizando a tus honorarios todo el tiempo semana por semana lo vas a tener que hacer pero es difícil si tenés una paritaria cuando te toca el tramo de actualización de la paritaria pasaron 2-3 meses perdés se acelera la paliza que te da la inflación les cambio la verdad que escuché a Melco me pareció muy interesante y planteó dos temas y quiero ya está la inflación pasó ya la vivimos fue 7,7 ya está ya lo vivimos todos y déjenme jugar con esto contratamos hoy a Melconian para que nos ayude económicamente contratamos a Giacobbe hoy para que nos ayude políticamente tenemos grandes especialistas en la mesa así que vamos a hablar nosotros vamos a generar un negocio va a pasar lo que la mayoría quiera que pase vamos a suponer que nosotros como equipo los viernes que nos sale el programa decidimos hacer un negocio nuevo no sé un comercio un restaurante o lo que fuera un bar temático donde discutamos noticias etcétera y hacemos un bar temático después de lo que escuchamos hoy nuestra primera decisión es ¿me estoqueo o salgo a vender mi estoque enseguida? ¿se entiende? yo creo que la inflación va a bajar o creo que va a subir entonces por lo tanto me refugio en bienes después de lo que escuchamos hoy esta es la reunión de directorio la primera reunión de directorio ¿salimos agresivos a vender? depende de lo que el mercado esté dispuesto a pagar por tus bienes es decir somos muy boutique ¿nos van a pagar o no? entonces vamos a cargar a precio nuestra incertidumbre futura bien esperá déjame ver es un restaurante ¿qué prepararía Osvaldo que cocina especialmente bien? hoy nada que supere los 3.000 pesos de plato bien ¿qué podrías preparar por 3.000 pesos? unas buenas milanesas con papá frita ensalada buenas bien ¿cuánto es lo máximo que podríamos en qué barrio queremos poner esto? y esto tendría que ser pongámosle Belgrano ya hay mucho mucho boliche en Belgrano se funden al lado de nuestros pero empezamos a discutir eso elegimos Belgrano elegimos Belgrano tenemos que salir a alquilar ¿tenés certidumbre? ¿cómo fijás el precio? ¿en dólares en pesos ajustados por? porque va a un mercado que no tiene dinero tenés que ir al mercado ABC1 que tiene más dinero y cobrar pocos platos carísimo ahí está quiero separarlos de la definición 7,7% de inflación y de la macro y pongámonos en lugar de la gente que tiene que tomar decisiones una de las cosas muy interesantes que venimos escuchando ustedes lo insisten mucho en el programa y lo vi discutir muchas veces ¿qué va a pasar desde las elecciones hasta que gane el nuevo gobierno? esa transición que Tariko recién hablaba personificando a Massa ¿me van a ayudar o no? nosotros en nuestra reunión de directorio por lo que conocemos más la expresión de deseo ¿se van a poner de acuerdo y se van a ayudar o sospechamos que van a poner palos en la rueda? yo te contesto con parte de lo que dice Osvaldo hoy y que todos venimos sintiendo en su columna del sol que es estamos esperando esperando es la larga espera y eterna espera de la toma de decisiones hay que esperar o que venga otro gobierno siempre algo hay que esperar pero en el razonamiento de Sucho el que espera es precavido y trata de refugiarse espera con algo no colabora trata de obtener la mayor defensa por lo que no va a mejorar la cosa porque nuestra actitud en el directorio que formamos hoy es esperar es no apurarse es no festejar el posible cambio no adelantarse ya nos equivocamos con eso decir bueno ahora viene algo distinto te calma lo que viene no te calma se pelean entre ellos fue la pregunta que hoy hacías o no se pelean el que gana va a querer ayudar va a decir te dejo transitar esto el que pierde ya viste declaraciones sobre la seguridad que va a correr sangre realmente van a ayudar o van a decir no el que devalúa pierde etcétera como yo creo que todo se va a empiojar desde ese punto de vista y lo que salió en esta reunión de directorio digo me animo ahora y no por tres o cuatro meses no y es ahí donde creo que era el título de la columna de hoy vino el número de inflación podrás discutir el próximo mes 6,8 6,5 6,5 estamos hablando de números que son inalcanzables para la mayoría de la gente la recesión es inevitable después si lo discutimos yo creo que Argentina va a ser una linda oportunidad de compra los voy a convencer a poner el restaurante pero saben que no nos perdemos de nada si esperamos dos o tres meses yo tengo una preocupación seria que es las pasos son en agosto y con Macri ya pasó que vos después del resultado de la paso hasta no la general sino hasta diciembre tenés un nivel de incertidumbre enorme y qué pasa en un escenario en el cual el presidente no va a estar en esa elección yo estoy lo digo sin ningún problema no va a estar no va a ser el candidato y puede llegar a ser que ninguno de los dos candidatos del peronismo ni ninguno de los candidatos junto con el cambio sea el más votado sino Milley con lo cual toda esa efervescencia cómo va a transformar este miedo que vos decís de agosto a diciembre cuando sume el próximo presidente está muy bueno y voy a usar no mi argumento sino venía escuchando un podcast de Hernán Casiari que me pareció fenomenal me pareció fenomenal para discutir esto y quizás te va a doler mi respuesta a ver la verdad él decía ustedes contestaron una encuesta alguna vez alguna vez alguna vez hace lejos pero somos gente rara la mayoría de la gente que labura que está ocupada todo el día llena encuestas trabaja encuestas entonces todo lo que leemos nos está representando a nosotros o al que está todo el tiempo llenando operando lo que fuera para mí todo lo que vos decís como dato yo ya digo no espero él lo decía mucha de la información que estamos viendo por redes o por lo que fuera es las encuestas sobre un universo que no sé si representa la mayoría bueno Sucho las encuestas hoy se equivocaron en Neuquén hoy también se equivocaron en Neuquén entonces no me están operando con las encuestas también claro que sí bueno Sucho muchísimas gracias quizás no te están operando quizás lo que están haciendo es simplemente pifiando porque hay un sentimiento que del todo no termina de ser registrado pesquisado en las preguntas o hay algo en el modo quizás es por inteligencia hay algo que todavía no mide en la profundidad que tiene que medir yo hablando y respeto a muchos que lo hacen por ejemplo Jorge Giacobbe que me encanta y yo le digo bueno quizás ellos utilizan inteligencia artificial pero también en las redes uno contesta de distinta manera con apodos con formas yo no en el mundo pasa no solo acá y yo creo que a veces ponemos títulos a cosas y estamos preocupados que el que labura mañana se tiene que levantar a la mañana el restaurante lo tiene que abrir igual vaya primero A, B, C o D tiene que laburar igual y siempre insisto y ya cierro que es nosotros también tenemos una responsabilidad sobre la gente que estás representando y te quiere escuchar ¿estás seguro que te quiere escuchar si ganó por un voto o si fue 6,2 o el candidato parece que se junta o quieres saber si abre el restaurante mañana o no lo abre? Muy bien gracias Sucho siempre es un placer que esté Claudio Sucho Vicky con nosotros bien acompáñenme voy a charlar con Lucía ustedes recuerdan la historia de este muchacho de 22 años misionero trabajaba en un negocio de reparación de teléfonos porque lo habían bochado en la entrada a gendarmería quiso entrar no le daba como se decía técnicamente antes el PINET hay alguna cuestión por la cual no entró entonces como es resiliente se puso a trabajar en una casa de reparación de celulares y ahí encontró su talento su vocación y entendió rápidamente cómo se podía operar un chip etcétera se podía intervenir bueno de esa punta del ovillo espionado Rosati toda la gente de las causas judiciales sensibles la mayoría al kirchnerismo todas con jueces que están intervenidos bueno ahora nos enteramos que detrás de este chico hay toda una larga cadena es decir una red Lucía si digo porque a raíz de los jueces que fueron hackeados que esto llegó incluso hasta el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia se abrieron varios expedientes judiciales y comenzaron a surgir coincidencias entre todos ellos que sospechan los investigadores que atrás de lo que parecía un simple joven de esa localidad de Misiones podría haber una gran red de espionaje ilegal vamos a ver algunos de estos puntos de coincidencia que la justicia comienza a observar estos son todos los jueces hackeados Rodríguez Jiménez Uriburu mira el siguiente juez Andrés Basso dos de los jueces que condenaron a Cristina Kirchner Mariano Borinsky camarista y Gustavo Hornos integrantes de la Cámara de Casación y el presidente de la Corte Suprema de Justicia como si fuera poco en este listado de jueces tenés a la máxima autoridad en el Poder Judicial todos ellos hackeados miren que coinciden que también los nuclea a todos estos jueces no solo que perdieron el control de sus teléfonos celulares en un momento determinado sino que además todos ellos en distintas instancias intervinieron en la causa que todos conocemos como vialidad la causa que le valió a Cristina Fernández de Kirchner su primera condena por corrupción pero aparecen más puntos que podemos ir uniendo y que la justicia comienza a observar con particular atención la mayoría de estos jueces mirá cuando fueron hackeados en el mismo mes 8 de septiembre del año pasado Mariano Borinsky camarista 13 de septiembre Rodrigo Jiménez Uriburu 30 de septiembre Andrés Basso los últimos dos jueces del juicio de vialidad ¿sabes que estaba ocurriendo en este mes? ¿qué? comenzaban los alegatos el descargo final de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner primero a cargo de Carlos Beraldi y la última fecha acá 23 de septiembre a cargo de la propia vicepresidenta de la nación ¿esto es todo? no hay más puntos en común porque parece que todos los caminos finalmente conducen a misiones porque todos estos hackeos se hicieron bajo la misma maniobra que es clonar el chip del celular y en todos ellos parece que intervino la misma persona Ezequiel Núñez Pineiro el joven de 22 años que confesó que tuvo una lista de 15 personas que tenía que hackear y todos estos nombres aparecían en esa lista él preguntó ¿pero para qué estoy haciendo esto? no, porque estamos buscando infidelidades infidelidades era lo que le habían dicho que tenía que buscar pero ahora tiran del piolín ¿qué aparece atrás? tiran de este piolín y lo que comienzan a observar en Comodoro Pi es que no son hechos aislados que no son hackeos individuales que no tienen nada que ver el uno con el otro sino que acá pudo haber una decisión de alguien detrás de este joven que quería saber qué decisiones iban a tomar estos jueces hacia dónde iban a ir qué estaban haciendo porque finalmente todos tenían en sus manos la lapicera para resolver cuestiones sumamente sensibles para Cristina Fernández de Kirchner Lucía muchísimas gracias acompáñenme vuelvo a la mesa vamos a charlar con Javier Lozano que está en una de las provincias en donde hoy se vota recuerden hoy se largaron las provinciales todo esto termina con la elección primaria y después las de octubre en donde se eligen por supuesto gobernadores y se elige después presidente larga formalmente todo el año electoral Javier te escuchamos ¿qué tal Diego? buenas noches y estamos en una provincia donde se dio una sorpresa muy grande y esto tiene que ver con que después de 60 años de 6 décadas de gobernar el movimiento popular noquino una fuerza hegemónica en la Patagonia hoy perdió perdió por un margen de 3 puntos justamente con un hombre que se formó en ese partido en el movimiento popular noquino estamos hablando de Rolando Figueroa quien fue vicegobernador del actual gobernador en su primer periodo de Omar Gutiérrez y bueno los neuquinos decidieron que este dirigente político de 60 años sea el próximo gobernador de la provincia patagónica en cualquier momento va a llegar aquí al comando de campaña después de conocerse los resultados oficiales que fueron rápidos ya que se votó con el sistema de urna electrónica después de que hable acá con los periodistas en esta conferencia de prensa para que dé su primer balance de este triunfo resonante contra el movimiento popular noquino fundado allá en el año 1971 por la familia Zapag vaya a los festejos a la casa de gobierno donde está esperando la militancia así que digo de un momento a otro va a estar acá Figueroa dando sus primeras palabras bien gracias Javier este es un hecho histórico después de 60 años perdió el movimiento popular neuquino les conté vamos a hablar con una persona que se incorpora a los equipos de Patricia Bullrich viene del mundo del deporte del boxeo y es Alejandra Locomotora Oliveras que nos está escuchando hola Alejandra ¿qué tal? buenas noches muy bien ¿ustedes cómo están? bien quiero empezar por un lado que no tiene nada que ver ¿por qué para vos el más grande es Mike Tyson? y porque fue el número uno del mundo noqueaba en el primer round a cualquier boxeador peso pesado con 20 y 30 kilos más ¿por qué? porque lo muestran sus hechos todas las peleas ganadas por knockout excelente bien ¿por qué entras a la política con Patricia Bullrich? porque la Argentina está hecha a pedazos y hay que involucrarse porque defendí mi bandera Argentina durante 20 años arriba un ring la llevé por el mundo gané 6 títulos mundiales récord Guinness porque defendí el deporte y defendí los derechos de la mujer luché muchísimo por el deporte y ahora quiero ayudar a mi Argentina desde otro lugar que la herramienta es la política a ver yo me corro el país de punta a punta dando charlas motivacionales desde hace 6 años ¿y qué es lo que veo? veo pobreza veo delincuencia veo inseguridad veo que no podés salir de tu casa tranquilo porque te van a dar un tiro en la cabeza por el celular veo que la gente no consigue trabajo veo que nuestros adolescentes se están yendo a otros países y es la verdad tengo un hermano en Chile tengo otro hermano en Australia ¿por qué? porque acá no pueden brillar se van las empresas bueno alguien tiene que hacer fuerza para cambiar tiene que cambiar Argentina y yo confío en Patricia esa mujer va para adelante cuando fue ministra de seguridad ¿cuántos hechos pudo? o sea ¿a cuánta gente metió presa? ¿cuántos delincuentes? luchó contra el narcotráfico yo no sigo por eso pero Alejandra yo amo a los policías que son los delincuentes pero vos dónde exactamente confío en Patricia bien pero qué vas a hacer con Patricia y dónde digamos cargo y lugar no, no, no 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 me ha ofrecido ningún cargo yo desde mi lugar como deportista el deporte es una herramienta social papá el deporte saca a los chicos de la calle de la droga lucha contra la delincuencia porque los chicos que están en la calle y no conocen otra cosa salen a robar para comer el deporte es trabajo el deporte es educación entonces desde mi lugar de deportista yo quiero apoyar y quiero transformar la Argentina la Argentina necesita gente decente acá tengo una laburante una laburante una persona que va para adelante tengo 25 años de trayectoria y qué quiero ayudar como siempre lo hice pero ahora de otro lugar no arriba del RIN sino desde la política es la manera hay que involucrarse me cansé no quiero que mis hijos se vayan del país se quieren ir no quiero Argentina tiene todo Argentina es hermosa yo también me fui y volví porque extraño mi Argentina extrañaba mi Argentina y bueno quiero luchar para transformar esto es la manera es la herramienta Alejandra te voy a presentar a un muchacho que está practicando box se llama Pablo de León real esto gracias por lo de muchacho vamos Fabrito cómo estás buenas noches buenas noches cómo llegaste a Patricia Borges porque recién digo te preguntaba lo de los cargos decís bueno no quiero por el lado del deporte evidentemente es tu lugar pero cómo llegaste a ella para esta foto y este video que se difundió bastante en las redes bueno tuvimos una una entrevista tuvimos una entrevista en Buenos Aires yo estaba en Buenos Aires ella también hacía rato que bueno que quería conocerla y tuve el gran honor de conocerla y cuando le conté mi historia y le dije quiero involucrarme quiero ayudar a la Argentina Patricia me dijo bueno vamos para adelante eso fue lo único que hablé a mí nadie me dio plata nadie me dio un cargo nadie me ofreció ser nadie me dijo vas a ser candidata no absolutamente simplemente me dijo bueno vos querés colaborar para que se transforme Argentina bueno vení conmigo ahí está ahora te va a preguntar acá todo el mundo hace deporte Alejandra ahora te voy a presentar a una nadadora que entrena fuerte se llama Lucía Salinas ahí está Lucía Alejandra vamos Lucía un gusto vamos el deporte vamos que el deporte es hermoso sobre eso te quería preguntar cuál es tu opinión sobre las políticas que han llevado los últimos gobiernos respecto al deporte si realmente le han dado la importancia que corresponde sobre todo en lo que puede representar para la juventud o para determinados sectores sociales también no tremendo yo he sufrido como te lo dije la falta de apoyo en mi deporte a mí ningún presidente me recibió ninguno fui campeona en el 2006 en el 2011 en el 2013 en el 2017 en el 2019 seis títulos del mundo ninguna ningún presidente me recibió ningún presidente me apoyó me dijo a ver locomotora vamos que el deporte saca a los chicos de la calle adelgaza a las personas que tienen obesidad que es una enfermedad el deporte es una herramienta social maravillosa lucha contra la violencia una mujer que entrena que cuida su cuerpo se quiere y si se quiere y se cuida no va a permitir que le peguen la maltraten ni psicológica ni físicamente el deporte el deporte es maravilloso entonces previene enfermedades realmente lucha contra el miedo el miedo que tenemos a todo yo creo que vamos la manera la manera de salir adelante es utilizando esta herramienta social mira en Santa Fe capital yo abrí una escuelita de boxeo totalmente gratis en el medio de cinco barrios vulnerables vos vas por un pasillo sabés lo que es un barrio vulnerable vas por un pasillo abrí un galpón y tener una escuelita de boxeo gratuita gratuita para todos los chicos pero lo único que les exijo es que vayan a la escuela estos chicos de la villa niños niñas y adolescentes vienen con una ilusión con ser deportistas quieren ser locomotoras y van a la escuela con educación y con deporte tenemos un futuro estos chicos en vez de darte un tiro en la cabeza dentro de diez años van a operar un corazón van a ser médicos abogados peluqueros no sé panaderas pero tienen un futuro con deporte y educación eso es lo que yo quiero y lo hago sin apoyo ni del gobernador de Santa Fe ni del intendente de Santa Fe ni ningún político que diga locomotora lo que estás haciendo es política y vos nunca tuve bandera política nunca tuve bandera política está de moda la palabra resiliencia y vos tenés una historia de mucha resiliencia de enfrentar vos incluso dijiste en algún momento recibí más golpes de la vida que arriba del ring ¿no es cierto? incluso vos saliste el 20 de mayo de 2006 campeona mundial después de una semana que había sido complicada para vos una semana complicada yo diría una semana de dolor de angustia tuve un golpe de la vida le llamo yo tremendo mi pareja me estaba engañando con mi propia hermana y los encontré fue tremendo eso es uno de los golpes de tantos que te da la vida la muerte de mamá muriendo del cáncer gritando de dolor el hambre la pobreza sufrí violencia de género con el papá de mi primer hijo que me reventaba palo embarazada sin embargo cuando uno lucha gana yo siempre dije yo nací para ser feliz para vivir esta vida con alegría con pasión no tengo para comer algún día voy a comer un asado decía no tengo zapatillas tenía el pargata algún día voy a tener un par de zapatillas blanca hermosa y lo tuve no tengo casa voy a tener entonces uno lucha lucha pero siempre con ganas con pasión con alegría nacimos para ser felices nadie nació para sufrir y si la palabra es resiliencia amén amén y amén Alejandra bueno espero que te vaya bien en Poli que te puedas que tu desembarco en política sea útil que te sea útil a vos y sobre todo a la sociedad que está esperando hechos ojalá que puedas aportar ahí muchísimas gracias gracias mira yo siempre lo digo y se lo dije a Patricia yo no nací al pedo voy a dejar huella en este mundo quiero ayudar a la gente vulnerable a la gente que no tiene oportunidad que hubiese sido de mí en la pobreza si no hubiese conocido este deporte maravilloso que estaría haciendo pobre golpeada bueno quiero ayudar a esa gente que no tiene oportunidad quiero ayudar a levantar el país con trabajo educación que haya seguridad que haya deporte bueno voy a poner todo todo de mi parte mucha suerte gracias por esta charla piña al corazón ahí está piña al corazón muy bien aló piña al cerebro hola soy Facundo Manes y de los laberintos se sale por arriba Diego pero tranquilo Alberto no hablo de helicópteros que nadie se confunda cuando digo salir por arriba me refiero a nosotros a los opositores que me cuesta la palabra opositor Diego por eso digo que nosotros somos la alternativa hay que trepar o abrazarse a una garrocha que nos lleve de un lado a otro según cambian las encuestas hola soy Facundo Manes y escucho ofertas bien pero escúcheme a ver Pablo de León dame un GPS político dame la ubicación de Manes usted hace unos días difundieron que tal como le va hola soy Pablo de León difundieron que estuvo con Macri y ahora hoy Santiago Fioriti contó en Clarín que usted estuvo hace unas horas con Larreta y el GPS bueno yo hace un tiempo me había ilusionado con crear un gran espacio de centro con Horacio con Sergio con Malena con Guado Urtubey Schiaretti y sobre todo con hola soy Facundo Manes pero lamentablemente hoy ese tipo de dialoguismo neolabañista espanta al electorado así que lo siento mucho pero últimamente es así por eso sube tanto mi ley y se cayó como un piano se ha caído como un piano el modelo antigrieta gradualista y buenista así que no me va a quedar otra que tener que adaptar mi discurso así que hola soy Facundo Manes y promuevo el darwinismo electoral es la lucha por un cargo en donde el que no se adapta muere o quede en el llano pero para un político debe aprender como dijo la locomotora la resiliencia debe aprender de los errores por eso ahora me voy a inspirar en la locomotora Oliveras y es por ahí hay que pegar hay que pegarle a la vida porque las neurociencias llaman a esto apelar a la memoria emotiva el 65% del electorado creció viendo a Rocky así que es muy astuta la jugada de Patricia Bullrich así que también me gusta mucho Patricia además de Horacio ¿para cuándo un man es subiendo y bajando escalinatas con la música de no desesperen a mis fans les digo que son millones no desesperen ya se bajó Macri por la escalera ahora solo falta que se bajen con mucha humildad los digo Horacio y Patricia y ya estaría liberado el camino para una candidatura presidencial de la UCR porque Diego estos triunfos que hubo tanto en Córdoba también en Trelew candidatos radicales del PRO ninguno bueno o sea una nueva oportunidad para el radicalismo se tiene que bajar Gerardo Morales bueno Gerardo Morales iba a decir le falta una última piedra en el camino no sean mezquinos por favor bueno ¿qué van a hacer con Gerardo Morales? la gente reclama una oposición la gente lo que pasa es que reclama una oposición unida todos unidos en torno a hola soy Facundo Manes pero bueno está muy bien se unan todos la propuesta es muy clara Manes que se unan todos en torno un gran espacio transversal en torno a mira Diego vos sabés que se me ocurrió una salida ocurrente que no es lo mismo que concurrente a ver a ver qué te parece repartimos la ciudad de Buenos Aires entre comunas pares e impares bien ¿te gusta? me encanta ¿me explayó? sí Palermo es la 14 par le queda a Jorge Macri ahí está ¿qué más? en cambio la comuna 7 Flores y Parque Chacabuco le quedan a Lustó bien ven como con diálogo se resuelve está buenísimo dupliquemos podemos multiplicar al infinito los gastos también porque imagínese cada comuna viene con su micro legislatura hay que expropiar un bar un negocio del barrio y armar ahí un edificio estatal más en donde se dirima la política de cada barrio de cada comuna ¿está bien? y esos edificios son edificios inteligentes ¿por qué? porque adentro hay gente pensando mirá lo que te digo son 15 comunas 7 para el PRO 7 para los radicales y la que sobra se la damos a la coalición cívica para que no joda Lilita hola soy Facundo Manes y conversando la gente se entiende ahí está gracias 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 Facundo gracias Diego admiro tu cerebro está Figueroa hablando desde Neuquén a ver nos vaya bien para que a los neuquinos nos vaya bien hay que dejar las cosas que están bien y hay que cambiar todo lo que está mal para eso tenemos el equipo tenemos el programa de gobierno tenemos la paz tenemos la decisión firme de hacer cosas como para que al pueblo neuquino les vaya bien ¿cuál es su reflexión el hecho histórico que se produjo que después de 60 años perdió el movimiento neuquino de que usted aún no fue parte? en realidad quien perdió de alguna forma fue el oficialismo azul el oficialismo en la provincia lo que nosotros vemos sí que acá ganamos todos los neuquinos porque hemos elegido libremente sin miedo hemos dado yo creo que una manifestación para poder llevar hacia adelante las posibilidades que tiene esta provincia de poder crecer de quizá de otra manera ¿no? muchos están acostumbrados a hablar de derrame lo que fuere nosotros no queremos derrame nosotros queremos que los neuquinos tengan el plato principal en nuestra provincia pero para esto creo que debemos muy bien ustedes recuerdan que hace poquitos días el presidente de la nación inauguró un sector nuevo en el aeropuerto de Ezeiza y ahí en el discurso dijo algo dijo ojalá que mucha gente entre y que un poquito salgan porque la verdad que no hay dólares un sincericidio en realidad se contrajo mucho la posibilidad de argentinos viajando justamente primero porque hay poca oferta de pasajes de avión de compañía digamos de vuelos y la otra cuestión es el encarecimiento del dólar turista etcétera en ese contexto donde la verdad es que escasean los dólares ¿qué es lo que está por pasar Manu Jove? en ese comentario que vos decías Diego Alberto Fernández cuando habló tuvo un fallido además porque él dijo que viaje la menor cantidad de gente posible y después se confundió y dijo la mejor gente posible bueno no sabemos si ese mejor aplica por ejemplo para los funcionarios porque en ese país paralelo en ese Narnia al que hablamos hace un ratito hay muchos viajes que tienen mucha prioridad para el gobierno y que poco tienen que ver con lo que pasa en el día a día de los problemas de los argentinos no fue Alberto el único que habló del tema por eso el tema viajes también está muy instalado también Cerruti si querés lo compartimos a ver vamos a ver lo que dijo la vocera veamos queremos que acá arriben ciudadanos del mundo y que salgan argentinos a conocer el mundo en este tiempo que venimos la mejor cantidad la menor cantidad posible porque no nos están sobrando los dólares no podemos hacer cualquier afirmación vemos funcionarios viajando como si se fueran de vacaciones los compañeros los colegas periodistas que han viajado les pueden contar a ustedes en qué condiciones se viajó y de qué manera nos comportamos cuando viajamos y le aseguro Peralta que con lo que se gasta en pagar un hotel no pagamos la deuda externa pero no importa la menor cantidad posible porque no nos están sobrando los dólares muy bien identifíquela bueno quien se beneficia hoy con hoteles que no pagan la deuda externa de alguna manera es esta señora la presentamos en sociedad Greta Pena ustedes recordarán probablemente a Victoria Donda titular del INADI pero que dejó su cargo a fin de año y quien la reemplaza como interventora es esta funcionaria que está encarando o en realidad esto está pasando en este momento porque desde ayer empezó emprendió un viaje oficial junto a una directora también de ese organismo del INADI hacia Ginebra Suiza para participar Diego de lo que se llama el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial o algo que organiza la ONU a través de su Departamento de Derechos Humanos que invitaron a Argentina a participar ¿La invitaron en qué sentido? Bueno ¿Te pagan o no te pagan? La invitan para que exprese digamos para que presente un informe sobre la situación de la discriminación racial en la Argentina por eso es que Greta Pena viaja y obviamente hay unas cuestiones que tienen que ver con esto con el discurso del gobierno con el planteo de Alberto Fernández de evitar que se vayan los dólares acá vemos acá vemos claro cuando llega la invitación para participar ¿qué hace? lo que tiene que hacer cualquier funcionario que quiere viajar al exterior hoy es esto solicitud viáticos pasajes internacionales hoteles y todo lo demás del 15 al 20 ya la primera cuestión que podemos marcar como algo polémica entre comillas porque la exposición de Argentina es 17 y 18 hay dos días extra que no terminamos de entender claro cuando consultamos son los mejores pasajes que encontraron hablando de pasajes antes de regreso hablando de pasajes acá los vamos a ver obviamente como para en este caso el pasaje de la propia Greta Pena la titular del Inadi unos 525 mil más impuestos más cargos etcétera en pesos y tenemos un segundo pasaje de Andrea González quien la acompaña directora de atención a las víctimas del Inadi un pasaje mucho más caro con Scala Madrid rondando casi los 800 mil pesos esto solamente lo que corresponde a pasajes pero también obviamente como decía recién gasto en viáticos cerca de unos mil euros en total unos 3 mil euros de gastos en hoteles para las dos funcionarias por esta estadía que se terminó estirando más de lo previsto pero además todo esto se da en el marco no solamente de las declaraciones de Alberto Fernández Diego sino una particularidad el año pasado inicia la gestión masa y con bombos y platillos lo que se anuncia una decisión administrativa pero que se expone públicamente que se cortan los viajes al exterior para los funcionarios de alguna manera acá está el jefe de gabinete ministros decide restringir los traslados misiones oficiales comisiones de servicio al exterior etcétera a cualquier funcionario con un digamos una condición podrán ir solamente en aquellas situaciones en las que no se puede resolver de manera virtual tiempos de virtualidad tiempos de zoom etcétera sabemos que esto es muy habitual y la particularidad de este viaje puntual el que Greta Pena ya está en Ginebra acaba de llegar es que en la propia invitación y te lo voy a leer porque cuando hemos entrenado bueno ¿por qué viajaron y no lo resolvieron de manera virtual? no ¿por qué por zoom? no yo no sé si hay muchos eventos que quizás se pueden hacer desde el zoom ¿qué pasa con eso? lo que responden es que bueno la ONU recomienda venir presencialmente etcétera pero cuando me fijo en la invitación de la ONU del comité contra la discriminación racial dice se permite la participación remota de la delegación forma parte en la misma invitación que se permite la participación remota ellos dicen que bueno que no es lo mismo etcétera pero terminan cumpliendo esta decisión administrativa por esta decisión administrativa es que Agustín Rossi en primera instancia y después el Ministerio de Justicia de Venezuela tuvieron que autorizar la salida de Greta Pena nuestra titular del INAR y de nuestro país paralelo de Narnia que va a hablar de discriminación racial y la situación argentina en este contexto bien si hubiera sido si se tratara este de un país normal si se hubiera tratado de un INADI con la gestión de Vicky Donda que hubiera sido ecuánime y no tan sesgado todo esto haría que esto fuera nada porque son dos pasajes van vienen fue tan injusto el INADI para juzgar tantos hechos tan tremendos que pasaron durante este gobierno y se levantó el dedo tanto a los que viajaban se estigmatizó tanto que la verdad es que ahí este viaje de dos personas presencial y no vía Zoom genera una incomodidad de fondo de telón de fondo fondo de olla este es el lugar donde estamos vamos a hacer una tanda por favor ahí está Pablo de León actualice Neuquén por favor muy bien como anticipamos aquí en TN Rolo Figueroa el nuevo gobernador desbancando al MPN al Movimiento Popular Neuquino fuerza provincial que gobierna esa provincia desde hace 60 años este gobernador nuevo con apoyo de Larreta y de Macri una nueva figura política nacional hoy aquí en Argentina última tanda por favor ahora vamos a Río Negro Adrián sí efectivamente ahí está ganando por ahora Bretilnec 32% de los votos escrutados la diferencia con Tortorielo es de dos puntos se mantiene esa diferencia por ahora gana Bretilnec la sorpresa estuvo Neuquén no en Río Negro muy bien gracias por acompañarnos esto ha sido todo ahora se quedan con Darío Lopreite en la continuidad informativa de TN hasta mañana